Más de la plena amor, le hace falta un beso, le hace falta amor ¡Arriba la puerta ya! ¡Móvete que aquí te compre! ¡Ven! 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 ¡Y lo hacemos ahora más! ¡Pero esto es bien fuerte que se escuche! ¡Vamos! ¡Ven! 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 empezamos! A ver el pasito, a ver el pasito para el chinero. Ahí está, tengo improvisado que nos habían pedido. Nos lo pidieron mucho, lo tenemos que hacer. Y vuelve a la chica. Y se va a llenar. Y un juego. Se fue. Y así seguimos, segundo aniversario. Vivimos en Cumbia, Cordoba.